no importa igualmente o sea yo vine acá con vos y tampoco me puedo quedar 20.800 días solamente te quiero decir una cosa quiero que brilles y vos sabes lo que tenes que hacer escuchaste? me dice o gair vos sabes lo que tenes que hacer? que tenes que hacer? brillar y vos sabes con quien? vamos ya nos metemos en instantes en la casa